Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy le acabo de escribir a un brujillo pedorro. Este tipejo le robó recientemente a una mujer aquí en México, una mujer que estaba muy necesitada, con problemas que tenía y bueno, pues lamentablemente personas que son supersticiosas. Y después de haberle robado dinero, engañándole de que le iba a ayudar a resolver sus problemas familiares y todo eso, la empezó después a extorsionar cuando la víctima pues ya no quiso entregar más dinero. Entonces me dieron su página web, ya le mandé un mensaje y estoy esperando que me conteste, a ver qué problema me inventa que tengo yo, ¿verdad? Con lo que le voy a decir. Ya me contestó, ya me contestó. Dice aquí, hola, te doy la bienvenida, soy la maestra Amalia Nexagüi, tarotista, ritualista, evidente. Indícame en qué puedo ayudarte o brindarte mi orientación, estoy a tu disposición. Es una cuenta de empresa. Entonces, pues quiero que me llame por escrito, pues qué chiste tiene, ¿verdad? Vamos a llamarle, a ver si contesta. Rechaza la llamada. Quiere que le platique por texto, no quiere llamar. Ya le dije que en cuánto tiempo se desocupa, porque me urge platicarle. Dice que va a salir ahorita de su oración. A ver si siento que me llama. O me llama alguien, más supuestamente es una mujer. Vamos a ver, vamos a ver. Qué traman, qué traman. Ya está llamando, ya está llamando. Buenas noches. Habla la maestra Amalia Nexagüi. Indícame tu situación. Ay, este, disculpen que le esté molestando. Este, mire, yo vivo en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Ok. Disculpe, mi voz, es que ese es el problema que tengo. Mire, yo, este, me puse a buscar ahí, pues en internet y encontré su sitio web. Y por eso le estoy escribiendo. Este, ¿me permite contarle qué fue lo que me sucedió? Sí, sí. Adelante, Marco. Mire, como puede escuchar, yo tengo un problema en la voz. Pero esta no es mi voz. Yo hablaba normal. Yo, de un día para otro, este, amanecí así. Y hablo como si, como si fuera ñato. Este, no sé si sepa usted esa palabra. No sé si conozca esa palabra de ñato. Personas con la condición de la violeta porio. Ah, ah, así, así, así. Así me dicen, este, mis amigos, este, músicos, que hablo así como si fuera ñato. Así que como que nací mal de mi boquita, pero, pero yo no, yo no hablaba así, sino que de un día para otro me desperté y pensé que, que tenía como gripa o, o, o algo. Y este, y, y me, me asusté porque lo que pasa es que yo, yo soy cantante, yo, yo me dedico a cantar. Yo soy, este, imitador de, de Marco Antonio Solís. No sé si conozca al Buki, si lo conoce. Sí, claro, claramente. Ajá. Yo, este, acá en, en Estados Unidos, eh, pues ese ha sido mi trabajo desde hace muchos años. Así en restaurantes, en eventos y todo. Y, pues ahorita ya, ya tengo, pues como, más de un mes que, pues no puedo trabajar, porque imagínese, si no puedo ni hablar, pues mucho menos voy a poder cantar. Un, eh, conocido que tengo. Eso va a decir, pues, y ya, ya se me metió en la cabeza que a lo mejor, eh, alguien me pueda estar haciendo brujería o no sé, pues yo, yo la verdad, mire, yo no sé nada de eso, pero me hace muy dar, oiga, que, 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 que me esté pasando esto y, 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 y pues la verdad, este, me, me duele así mucho la frente, la, la cabeza, pero no tengo flemas, no tengo, no tengo grifme ni, grifme ni nada, entonces no sé qué es lo que me estará sucediendo. Entonces dije, pues voy a ver si, si, si alguien me está haciendo brujería por alguna envidia o algo, aunque yo, pues yo no le hago mal a nadie, yo, pues, pero es que en el ambiente de la music hub, no, no está usted para saberlo, pero, pero hay mucha envidia y, 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 y hay mucha gente así que, que pues luego le, 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 le pone uno a cara así amable, pero luego le dan a uno la apuñalada por la espalda, entonces, eh, pues, eh, pues, eh, no sé, no sé si usted se haya atendido alguna vez un caso así como el mío. Bueno, eh, mira, nosotros hemos tenido que ver mucha cantidad de casos, ¿verdad?, donde las personas siempre se enfocan en algo, ¿verdad?, cuando quieren hacer algún tipo de brujería, que sería mal difícil, que se enfocan en cualquier aspecto de la vida que lo pueda, digamos, frustrar, ¿verdad?, en este caso, pues, es tu voz, por el hecho de ser cantante, puede que sí haya una persona que, pues, te esté afectando fuertemente porque de pronto te tenga envidia, ¿verdad?, entonces, mira, eh, ¿qué te parece si me envías una fotografía? Eh, yo la analizo, hago un examen a profundidad y el día de mañana continuamos platicando, te haré una llamada y puedo indicarte lo que puedo ver. Así mismo poder preguntar, pues, ¿qué es lo que veo?, ¿qué es lo que está pasando?, ¿qué solución le podemos dar, ¿sale? Le mando la foto en un ratito, no sé si, si me, si me pudiera, este, pues, anticipar si, si, si me están haciendo algo o, o, o no, este, porque lo que pasa es que, mire, como no, no he podido ahorita trabajar, pues, ahorita yo ando agarrando lo que caiga y mañana me, me salió un trabajito de, de ir a pintar una casa. Entonces, mira. Mire, yo le preguntaba, disculpe que la interrumpen, le preguntaba porque ahí en su sitio, este, web, vi que usted nada más, este, arreglaba cosas del amor y, y las relaciones así sentimentales de hombre con hombre y mujer con mujer y todo eso, por eso le preguntaba si... Bueno, no exactamente nosotros, o sea, bueno, yo soy ritualista, vidente, tarotista, ¿ya? Ritualista quiere decir que me especializo, me especializo también en todo tipo de casos, ¿verdad?, no solo en uniones amorosas, sino también, pues, en detectar, pues, que es lo que está pasando y de ese mismo, pues, deshacer todo ese tipo de trabajos que se hayan implantado en las personas, ¿verdad? Tengo conocimiento, tengo, incluye, pues, personas a mi alrededor y personas superiores a mí con mucho más conocimiento, en los cuales, pues, a mí me puedo, y, digámoslo así, apoyar. En este caso, digamos, que en tu caso es un poco especial, digámoslo así, porque la verdad no, no, no lo había tratado en algún momento. Pero sí, pero, y más o menos por lo que tú me dices, no terminar, que puede ser algo así. Sí, mire, lo que pasa es que yo estoy bien desesperado, porque yo, mi, 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 mi vida ha sido la música, yo, yo de eso he vivido toda, toda mi vida y, pues, de eso me, me he construido mi casa y mis cosas y, y la verdad estoy bien, estoy bien triste, mire, se le platico y me dan ganas de llorar, la verdad, francamente, porque, imagínense, estar así, así como estoy, hasta la gente que no me conoce, hasta, este, no, no, no me dan ganas ni de hablar, porque la gente se me queda viendo raro, así, este, ¿qué le pasa, no? Porque, pues, yo no tengo labio ni morir ni nada, yo estoy normal, de mi boquita, yo no, no tengo nada de eso. Entonces, si, si hay otra persona, este, que tenga tiempo de, de, de atenderme, no sé, en un ratito, este, ahorita voy a poner a cargar mi celular, porque se me está ya casi descargando. Entonces, le, en un ratito, este, nada más que cargue, porque ya casi se me va a apagar. Este, le mando la foto y, no sé, ojalá que alguien ahí de, 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 de los que trabajan con usted, que, 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 no sé que, como dice, que, que, que usted, que, que tenga más experiencia, o no sé, no sé cómo decirle. A ver si me pudiera, este, pues, ahí ver cuál es el problema y, 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 este, y ya, y a ver qué. Envíame la fotografía. Ajá. Envíame la fotografía y vamos a seguir platicando por texto. Bueno, lo que pasa es que ya en este momento todas las personas que hay a mi alrededor entran al oratorio. Quiere decir que ya entramos en oración, ¿verdad? Los viernes acostumbramos, eh, acostumbramos a hacer vigilias de oración, pues, por todos los trabajos que hemos hecho, por todo, eh, lo que hemos trabajado durante la semana, ¿verdad? Entonces, si deseas, eh, te puedo seguir platicando por texto, ¿vale? Cuando se desocupe, me llama, porque por texto no, no, no me gusta. Yo a mí me gustaría que me dijeran así, es en llamada. Si no es mucha molestia, pues, si no estoy molestando, por supuesto, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que me desocupo tarde. Ajá. Esto va hasta la madrugada, va hasta... Entonces, mañana, mañana platicamos, ¿qué le parece? Ok, sí, por eso te decía, envíame la fotografía y quiero verla. Y entonces, eh, así mismo poderte indicar. Es que a mí me urge, la verdad, mire, le escribí a varias personas, así que... Que son brujos y hechiceros, espiritistas, médium y no sé qué tanto. Y, este, y usted es la primera que me... que me contesta. Y estoy esperando, pues, a ver si otros, este, me contestaban. Pero bueno, este, a mí me urge, pues, la verdad. Ok. Mira, si deseas que yo haga algo por ti, ok, entonces lo voy a hacer. Pero, de favor, entonces, desecha todo tipo de comunicación que puedas tener con alguien más, ¿sale? No vayas a influir en mi trabajo, yo quiero hacerlo de la mejor manera y con toda la disposición. Entonces, envíame la fotografía y a mi tiempo yo te voy a contestar. Bueno, sí, esto no es a tu tiempo, ¿sí? Discúlpame. No, no, yo sé que no, yo sé que no, no, yo... ...de nuestros seres espirituales, primero. No, 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 no pretendo... ...como poderte dar respuesta. No pretendo forzarle a nada, por supuesto, ¿verdad? Esto es, este... Ah, y otra cosa, ya por último, este, disculpen la pregunta. Eh, vi ahí que decía que la consulta era sin costo, ¿es así? Sí, así es, mi consulta no tiene costo alguno. Ah, bueno, muy bien. Sí, pues es que yo quiero arreglar mi canela musical, este, señorita. Yo, este, bueno, no sé si sea señora o señorita, pero, este, le voy a decir señorita. Ok, perfecto, te espero. Gracias. Ok, que estés muy bien. A ver, ¿qué me inventa? A ver, ¿qué me inventa? Hola, mis queridos niñatitos y niñatitas. Ya veo que les gusta el chisme, como siempre, ¿verdad? Bueno, anoche me escribió la bruja pedorrilla, me dijo, no puedo hacer llamada en este momento, pero puedo detectarte que sí hay alguien que te tiene mucha envidia, porque ha visto el progreso en tu carrera musical, como la voz gemela del Buki. Y, eh, dice, por eso te tiene envidia y te ha hecho mucho daño. Hay un entierro con un muñeco vudú, no, 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 el cual se debe destruir para que te puedas liberar. Es un trabajo sucio y muy poderoso. Ay, Dios mío, no, no, no. Y ya me mandó un audio, escuchen. Marco, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Este, ahí está en línea. Ahorita le voy a llamar, a ver si contesta para que me explique, porque pues yo no sé ni qué es del vudú ni nada de eso. Bueno, sí se da, pero a ver qué me dice y a ver cuánto, cuánto dinero me va a costar. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo te encuentras? Ah, ya, ya la escucho bien. Bien, este, pues mire, este, señorita, eh, estoy, pues, preocupado por lo que me escribió anoche, no, casi no pude dormir. Entonces, este, pues le hablo para que me explique cómo está la cosa. Es que yo no entiendo de estas cosas, de la brujería ni nada de eso. Dígame, ¿cómo, cómo, cómo está mi, mi asunto, por favor? Bueno, Marcos, lo que pude ver en el día de ayer fue, pues, lo que te indiqué, ¿verdad? Que tienes un fuerte trabajo hecho y, pues, por, no sé, personas malintencionadas, personas que quizás te tengan envidia, no sé qué tipo de problemas hayas tenido. Pero, este trabajo, pues, fui directamente a tu voz, ¿verdad? Entonces, pues, asumo que lo que tú me dices, pues, por lo de tu trabajo y eso, pues, pues, pudo haber sido, ¿verdad? Entonces, bueno, Marcos, mira, el problema radica en que han hecho brujería por medio del muñeco mundo contigo. ¿Qué, quién pudo ser? No lo sé. De ver algo así, solamente superficial, ¿verdad? A profundidad no puedo ver nada porque, obviamente, no tengo el consentimiento tuyo. Y, obviamente, tampoco, pues, tenía, digamos, el material para hacer el trabajo como tal. Entonces, Marcos, la verdad, pues, es un trabajo fuerte. Alguien que, de verdad, te quiere hacer mucho daño. Alguien que te tiene mucha envidia. Entonces, Marcos, pues, para, digamos, aprofundizar, avanzar o darle solución a este trabajo, pues, ya para ver qué es lo que ha pasado, quién fue y todo eso, ya deberíamos verlo, pues, por medio de un trabajo. Este, le quería preguntar, ¿qué es eso del vudú? Oiga, yo no sé qué cosa es eso. Y de, dice usted, un muñeco, de esos muñecos con los que juegan los niños o cómo, este, disculpe, mi falta de ignorancia. Un monito, un fetiche, es un, es una forma humana, bueno, algunos son hechos en tela, pero por dentro tienen un material, ya, dependiendo del daño que quieran hacer o lo que se quiera hacer, pues, asimismo, pues, tienen por dentro, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, solamente, mire eso, no te puedo decir que tiene adentro, porque solamente fue algo superficial, como te indico, que se consagra, se conjura hacia una persona para dominarle, para dañarle, enfermarle, bueno, arruinarle su vida, o sea, lo que sea que esta persona quiera y le manifieste a este muñeco, pues, eso se le va a dar a la persona, ¿verdad? En ese momento, pues, digamos así, tú eres, tu representación está en un muñeco vudú. Ah, o sea que hicieron así como, como un muñequito, o como si fuera yo, o cómo? Sí, exacto, así mismo. Y le trabajaron, bueno, no sé de qué tipo de trabajo exactamente le hayan hecho, solamente le puedo decir que pude ver, pude evidenciar que pudo haber sido eso, ya. Y entonces, pues, obviamente, este muñeco lo enterraron, lo conjuraron y lo enterraron, de manera que, pues, no solamente están arruinando tu voz en este momento, sino pues, dañándote en otros aspectos, ¿no? Tu salud, tu economía, empezó a tambalear absolutamente todo porque no estás tranquilo, no duermes bien, estás sobrepensando mucho en las cosas, tienes insomnio, mucha preocupación, sobrepiensas demasiado. Entonces, no solamente te está afectando en tu voz, sino que te está intranquilizando también de la misma manera. Ah, y dice que, este, que eso lo enterraron, así como cuando entierran a los muertos, ¿o cómo? Sí, exactamente. Solamente, bueno, no puedo evidenciar exactamente en dónde, porque no hemos hecho un trabajo. Solamente pude ver eso en el día de ayer, en cuanto, pues, tú me platicaste, pues, noté tu preocupación, y, pues, quise hacer una excepción en ese momento, ya es ahora por ti. Sí, pero eso solo puedo, digamos, solamente pude ver algo así, algo superficial, para ver más a profundidad, qué es, cómo es, en dónde está, quién lo hizo, pues, ya tendríamos que entrar a trabajar, ¿verdad? Ah, sí, 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 le estoy entendiendo, este, por eso quería hablar con usted, porque yo, este, pues, francamente, yo no sé nada de estas cosas, me preocupó que me escribió ahí que es un trabajo sucio y muy poderoso. O sea, eso del vudú es algo muy malo, entonces, así muy, muy oscuro, muy, no sé, como, como que del diablo, ¿o cómo? Sí, claramente. Ay, no me diga eso, oiga, ya me preocupé más. Entonces, ¿qué, qué tendría yo que hacer para, pues, para volver a la normalidad, oiga, porque, pues, yo estoy ahorita sin poder trabajar, sin poder cantar, y ahorita, mire, no le hablé porque me, me hablaron, este, eh, ahí unos clientes de unos restaurantes que querían que me presentara, pero hasta pensaron que me estaba burlando de ellos, como, como oyeron mi voz así, pero, pues, ya les expliqué, pues, que, que ando enfermo, y, 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 este, y, pues, ahorita estoy dejando ir oportunidades de trabajo, y, 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 pues, ¿cómo, cómo le tendríamos que hacer, este, señorita? Bueno, pues, mira, este trabajo tendríamos primero que ver qué fue lo que realmente pasó, quién lo está haciendo, y de qué manera, pues, para sí mismo dar solución, hasta que yo no vea qué es lo que realmente está sucediendo, pues, tampoco te puedo decir qué vamos a hacer, ¿verdad? Este, otra pregunta que le quería hacer, ¿usted está en la Ciudad de México? En Sonora. Ah, porque, este, su número es en la Ciudad de México. Bueno, yo, yo entiendo, pues, que todo en esta vida cuesta, obviamente, ¿verdad? Este, y cuánto, cuánto tendría yo que, que pagarle, o cómo, para que, pues, usted me pueda librar de estas gentes malas, que me, que me están haciendo este daño, y, y, y yo, este, pues, recuperar mi voz, y volver con mi carrera musical, ¿cómo, cómo, cuánto me costaría, o cómo, o es gratis, o cómo? Pues, mi trabajo como tal no tiene costo alguno, pero sí, obviamente, vamos a ocupar de un material. Este material tiene un costo de mil pesos. Oiga, y una última pregunta, este, bueno, esta pregunta, si me inquieta un poco, un poquito, porque, este, yo, eh, pues, no sé si ustedes trabajen, este, pues, no sé, con fuerzas así, oscuras, el, con, o, con todo respeto, ¿verdad? Obviamente, este, no sé si trabajen con el diablo, o cosas así, porque a mí eso me da miedo, la verdad. No. No. Nuestras entidades y deidades espirituales son totalmente, eh, digámoslo así, que nos enfocamos en trabajar más que todo con el santo de la devoción de la persona. Este, pues, yo soy devoto de, de Juan Diego, este, no sé si ustedes trabajen con, con el santo Juan Diego, al que se le apareció la, la, la virgencita de Guadalupe. Y voy a direccionar el trabajo al santo de tu devoción, el que sea. Yo también soy, este, devoto de, de, este, Juan Pablo II, ya ve que ya lo beatificaron. Y, este, y bueno, pues, mire, si quiere, pásenme, entonces, el, el, el número de teléfono, ahí, de, del negocio ese que dice, de la casa esotérica, para llamarle a la persona y ponerme de acuerdo con, con la persona, llamarle, y, y, pues, que me diga cómo le hacemos. Y, 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 pues, para que empiece usted a, 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 pues, hacer lo que tenga que hacer. Oiga, y, y más o menos, como en cuánto tiempo, este, obtendría yo resultados. Porque, pues, sí, ya, la verdad, me urge trabajar, oiga, y ya me están llamando, que, que quieren que vaya yo a cantar. Pero, pues, así no es bueno. Bueno, pues, mira, todo depende de ti. Digamos, de la agilidad con lo que empecemos. Si, si empezásemos hoy mismo, pues, hoy, como te dije, sería solamente mirar qué es lo que está pasando y qué solucionar, qué solución se le puede dar. Pero no me, no me puede decir, este, más o menos en cuánto, o sea, yo, cuando yo haga el pago y usted ya empiece a hacer el trabajo, como en cuánto tiempo tendría yo resultados. Porque le digo que me están pidiendo unas fechas, pues, y, y ahorita le dije que yo les iba a resolver. Porque, pues, yo no sé cuánto tiempo, este, se lleve a hacer esto y que ustedes me puedan curar. Bueno, yo tampoco te puedo dar respuesta a eso, porque obviamente tampoco lo sé. Como te digo, este trabajo no es que yo no te voy a decir es hoy o es mañana, ¿sí? Simplemente yo te digo qué es lo que hay que hacer y de qué manera. Y ya el tiempo, pues, sí, dependiendo cómo se den las cosas. Ah, yo pensé que, pues, más o menos me podía usted dar un, un aproximado, pero bueno. No, un promedio, ¿no? No, no, no te digo exactamente por qué, porque todavía no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos exactamente quién es, cómo es, y ni tampoco sabemos de qué manera lo vamos a solucionar, lo que sea que, que el resultado que nos dé este trabajo. Entonces, pues, tendría solamente que ver, empezar a trabajar para sí mismo decirte en cuánto tiempo podríamos terminar y o darle solución a tu situación. Sí, pero entonces el costo total del trabajo ya para que me curen y todo eso sería de mil pesos nada más. No sé, Marco, sinceramente no te puedo decir, porque hasta ahora no sé absolutamente nada de ti. Solamente lo que te digo que pude ver y ya la solución y todo lo demás que vayamos a hacer, lo tenemos que hacer las cosas con un debido orden, ¿ya? Sí. En este momento te tengo que dejar, Marco, porque tengo una persona esperando. Entonces, cualquier otra duda que tengas, me la envíes de favor ahí en texto y la espero, ¿sale? Sí, pues mándeme la información que dice usted. Le recuerdo que yo estoy acá en Estados Unidos, yo estoy en Charlotte, en Carolina del Norte. Ya tengo que cortar en este momento. Tengo una persona esperándome, cualquier duda y lo demás me lo platicas por texto, ¿sale? No, pues nada más mándeme los datos para decirle a mi amigo que le hagan la remesa por su teléfono y ya. Ya tengo que cortar, Marco, que estés muy bien y cualquier duda, pues, por texto, ¿sale? Bueno. No quiere hablar ya. Es increíble, de verdad. Déjenme hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo la gente cae en este tipo de cosas? Lamentablemente, la gente supersticiosa que acude con estas escorias de la humanidad, ya van predispuestas a entregar dinero. O sea, de cuenta que llevan un letrero aquí que dice, ródenme mi dinero, porque son personas que fueron criadas en un ambiente de superstición dentro de la familia, ¿no? De que nacía un bebé y luego, luego le ponían su hilito rojo, una pulserita ahí, que para que no le hagan ojo al niño, no sé qué. Y ya en la edad adulta, pues, todavía traen aquí la cuestión supersticiosa. Y cuando les empieza a ir mal en la vida, porque es parte normal de la vida, es parte del ciclo de la vida, ¿verdad? De que no todo el tiempo vamos a estar bien, no todo el tiempo vamos a estar sanos, no todo el tiempo vamos a estar con trabajo. Va a llegar el momento que se va a morir alguien amado, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas. Cuando a alguien le llueve problemas de esta naturaleza o problemas de carácter sentimental, algún fracaso matrimonial, noviazgo, lo que sea, la gente supersticiosa inmediatamente se lo achacan a algo sobrenatural. Y peor si a alguien les empieza a calentar la cabeza y le empieza a decir, no, mira, es que, pues, ya es mucho lo que te está pasando, mejor, este, ves y no te están haciendo un trabajo de brujería, no sé qué. Y esta gentuza siempre le va a decir a la víctima prácticamente lo que la víctima quiere escuchar. Hay una envidiosa que no quiere que seas feliz, que te están haciendo un trabajo de brujería, de vudú, que un entierro, que no sé qué tanto, que te tienen en un altar y que, pues, es urgente que hagamos el trabajo para que tú te libres de esta situación. Si el esposo o la esposa es infiel o ya no quiere nada con la pareja, le dice, no, mira, tu esposo sí te ama realmente, o tu esposa sí te ama realmente, pero él o ella se está comportando así porque está siendo manipulado por ese trabajo de brujería. Y, pero, si nosotros te hacemos el trabajo que te cuesta X cantidad de dinero, todo va a volver a la normalidad, no te preocupes. O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, esto que estamos haciendo en el canal es para poner en evidencia toda esta gentuza, para que la gente se dé cuenta. Por eso es importante compartir esta información, porque en pleno siglo XXI hay millones de personas que todavía se creen estas tonterías. Hola, ¿cómo están amigos? Bueno, pues, la brujilla pedorrilla esta, pues, no le mandé nada y la dejé así esperando. Y ya me mandó un mensaje de voz. Marco, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estuve llamando y escribiendo y parece que está estafando a alguien más. Entonces, ahorita hay que se desocupe. Le voy a decir que pasó algo insólito, que ya me compuse, ya recuperé mi voz. Ya voy a poder retomar mi carrera de cantante como la voz gemela de Marco Antonio Solís. Como quisiera tenerte, ahora que siento tanta nostalgia. Ya, 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 porque se enoja a Don YouTube y luego ustedes se emocionan. De hecho, yo pensé que ya no se le había creído. Y ya pensé, dije, no, ya, no me va a llamar, ¿no? Como que estaba medio raro el caso. Pero, pues, no, ellos andan sobre la feria, ¿no? Hasta acá se escucha su gruñido de tripas de que andan hambrientos. Y como le roban dinero a tanto bobo, son persistentes, son persistentes. A ver, a ver cómo va a reaccionar cuando le diga que ya estoy bien, que ya me compuse. Vamos a llamarle. Bueno. Buenos, buenos días. Buenas tardes, más bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marco? Este, bien, mire, gracias que me contestó. Como puede escucharme, quería comentarle que ya, ya se me quitó ese problema que tenía, oiga. Me alegra mucho por ti, Marco. Sí, lo que pasa es que, este, mi esposa me había sacado una cita con el otorrino. ¿Y qué cree que me dijo? Que, que tenía los senos paranasales llenos de, este, pues, de mucosidad y todo eso. Y me puso un spray y una inyección. ¿Y qué cree que empecé a sacar un montón de moco así, bien verde, amarillo, no? No, no, no es para dárselo a, a desear, pero, bien, bien, bien feo. Y, 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 y le platiqué yo, pues, que andaba buscando ayuda con, con brujos y eso. Y me dijo que ustedes son una bola de estafadores. Y ya vi que sí, porque, pues, no me estaban haciendo brujería. Como usted dice. Ya, con el goba. Ay, aléjense de eso, aléjense de eso. Nos vemos.